Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Ángelos Sikelianos. Este poeta griego nació el 28 de marzo de 1884 y falleció el 19 de junio de 1951 con 67 años. Poeta, dramaturgo griego moderno, uno de los más importantes poetas líricos del siglo XX en Grecia. Resaltaba la historia nacional, el simbolismo religioso, la armonía universal en poemas tales como Prologue to Life, Mother of God, etc. Los tengo todos en su traducción del inglés. Sus obras teatrales incluyen Sibila, Dédalo, Encreta, ta, 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 ta. Fue el primer poeta griego del siglo XX en ser propuesto candidato al Premio Nobel de Literatura. Sikelianos nació en Leucade, donde transcurrió su infancia. En 1900, con 16 años, ingresó en la Escuela de Leyes de Atenas, pero no se abandonó antes de graduarse. Los años siguientes viajó por muchísimos lugares y se comprometió con la poesía. En 1907 se casó con Eva Palmer, de origen estadounidense, quien en aquella época era estudiante de arqueología en París. Se casaron en Estados Unidos y se mudaron a Atenas en 1908. Durante ese periodo de su vida, Sikelianos entró en contacto con los intelectuales griegos y en 1909 publicó su primer poemario, The Light Shadowed, en el cual causó un impacto inmediato y fue reconocido por los críticos como un importante trabajo poético. Frecuentó la amistad y tuvo amistades entre poetas como Nikos Kazantzakis. Y en 1914, ambos, estos dos amigos, Ángelos Sikelianos y Nikos Kazantzakis, permanecieron 40 días en el monte Atos, visitando los famosos monasterios del lugar y viviendo la vida de los acetas. Al año siguiente se embarcaron en un peregrinaje a través de Grecia. Los dos escritores eran almas gemelas, pero también muy diferentes en sus respectivas perspectivas de vida. Sikelianos fue un hombre de mundo, lleno de optimismo, con una fe inquebrantable en sus capacidades como escritor. Kazantzakis era taciturno y con tendencia a recluirse, siempre dubitativo y tenía, como él mismo admitía, una tendencia a enfocar la calavera detrás de la cara. Juntos, sin embargo, compartieron la preocupación mutua de intentar refinar y elevar el espíritu humano a través de ejercicios artísticos. Perfecta definición de la estética de un artista consciente del trayecto que se propone seguir. En mayo de 1927, con el apoyo de su esposa, que ya hemos visto que se casó, era estudiante de París, en París de arqueología, Eva Palmer se casó en Estados Unidos. Con el apoyo de su esposa, Eva Palmer, Ángelos Sikelianos celebró el Festival de Delfos como parte de su esfuerzo hacia el renacimiento de la idea délfica. Sikelianos creía que los principios que habían modelado la civilización clásica, si eran reexaminados, podían ofrecer independencia espiritual y servir como medios de comunicación entre las personas en ese siglo XX, ¿verdad? El evento de la idea délfica del Festival de Delfos consistió en concursos olímpicos, un concierto de música bizantina, una exhibición de arte folclórico, así como una representación de Prometeo Encadenado. Fue muy exitoso este festival a pesar de la falta de asistencia de representantes del Estado, y se repitió al año siguiente. En honor a la memoria de Ángelos y de Eva Sikelianos, el Centro Cultural Europeo de Delfos, compró y restauró su casa en Delfos, la cual es hoy un museo de festivales délficos. Coincido siempre en todas las informaciones que recojo del Este, de Alemania, de Europa y del Norte de Europa, el cuidado, precioso cuidado que hacen de su historia cultural, de la vida de los escritores, de sus casas convertidas en museos, como es este caso, ¿verdad? Eva Palmer luego lo dejó por los Estados Unidos, y Sikelianos se casó con Ana Karamani. Durante la ocupación alemana se convirtió en una fuente de inspiración para el pueblo griego, especialmente gracias al poema Discurso que recitó en el funeral del bardo Costis Palamás. Fue él quien compuso la carta que dirigió al arzobispo damasquinos de Atenas para salvar las vidas de los judíos griegos, apelando directamente a los alemanes. La carta fue firmada por destacados ciudadanos griegos en defensa de los judíos que estaban siendo perseguidos. No existe un documento igual de protesta contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que haya salido a la luz en cualquier otro país de Europa. En 1949 fue propuesto como candidato al Premio Nobel de Literatura. Murió trágicamente en un accidente en Atenas después de haber ingerido inadvertidamente un medicamento equivocado en 1951. Murió el 19 de junio. Siquelianos tenía su residencia en la isla de Salamina en el monasterio Fónero Meni. Vamos a leer un poema de Ángelos Siquelianos que hemos encontrado citado de la editorial Miguel Gómez Ediciones 2003, de la editorial Miguel Gómez Ediciones 2003, 160 páginas. Ángelos Siquelianos, Afrodita Urania, su largo poema, prólogo, traducción y notas de Pedro Mateo Martínez. Cuadernos de Tinacria 6, Miguel Gómez Ediciones Málaga 2003, colección dirigida por Aurora Luque. El emblema de la colección es un tetradragma de Siracusa del siglo V antes de Cristo. Hemos revisado este libro gracias a las imágenes de las bibliotecas públicas de internet. Dice el traductor Miguel Gómez Martínez, perdón, Pedro Mateo Martínez, dice que la presente traducción de Afrodita Urania de Ángelos Siquelianos fue emprendida hace más de 15 años y tuvo su fruto tras revisiones posteriores. He preferido mantener aquella forma lírica y aquel sentido que en su momento tuvo, es decir, un acercamiento, un entusiasta intento de acoplamiento de dos lenguas, dos culturas, en el colofón final de la juventud y la madurez para ver el mundo y sentir la belleza poética. Pedro Mateo Martínez, traducción de Afrodita Urania de Ángelos Siquelianos, que dice así. Ah, cuando el primer sonido se alza, con el primer sosegado respirar, que como sacro beso me abre los labios, cual hoja que se agita en silencio. imagen apacible, divina, que dentro de mi mente te manifestabas de pronto, toda desnuda en el hálito sereno, con lentos y secretos mecimientos. Al desatárseme el cinto del deseo, el secreto curso de mi salvación encuentra al mago espíritu que me ciñe al placer como el mar a la tierra. Y la vida a mi alrededor ya no busco, sino que, como una raíz en un manantial, reconforto en el océano mis entrañas, pletóricas de velado dulzor y calma. Y he aquí que, como el palomo arrulla al sol manteniendo su pecho henchido, la dicha, pues, me inunda una inmortal alegría, alegría que ni siquiera pidiera, nada más introducirse en mí las fragancias y reavivarse en mis adentros la dulzura por las maravillas que a mi alrededor siento súbitamente me impregna la garganta toda. Al fin irrumpe en la creación mi deseo que un mundo me ensombrezca no es viable sol alumbra a derecha sol a mi izquierda por todas partes me rodea un amanecer. Como de par en par la puerta de mi mente o limpio abre el seísmo la de la divinidad y de repente mi pecho o lira serena y mi canto un impetuoso y salvaje río. Ángelos Sikelianos tu voluntad de renovar la poesía griega la cultura griega de traerla otra vez con esa honda vibración de 30 siglos aquí lo has probado y lo has comprobado. Gracias amigos por ver este programa vamos a ver una foto de Sikelianos en su madurez al lado del mar que baña la hermosa Grecia. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada puede influir en nuestro mundo e influir en el mundo de los demás que es una gran una gran acción vamos a intentarlo gracias amigos hasta pronto